Hoy en MinTrabajo Más Cerca, servicio público de empleo para todos los colombianos. MinTrabajo Más Cerca, un espacio que presenta la oferta del sector trabajo para todas las regiones del país. Bienvenidos a MinTrabajo Más Cerca. Soy Mario Alberto Rodríguez y me acompaña en el día de hoy nuevamente Carlos Parra. Hola Mario, y quiero darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. En programas anteriores estábamos revisando los elementos del mecanismo de protección al cesante y dentro de esos elementos encontramos el subsidio al desempleo. Hoy queremos ver otro elemento muy importante y para eso hemos invitado a la directora de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, Isabel Cristina de Ávila. Isabel. Muchas gracias a todos por invitarme, esto ha sido una muy grata bienvenida. Para nosotros es un placer que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación y estamos completamente dispuestos a escuchar todo lo que vienes a contarnos hoy. Bueno, les quiero contar un poquito qué es el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es una entidad escrita en el Ministerio de Trabajo. Es una entidad medianamente nueva, joven. Es una entidad que todos sus servicios son gratis, tanto para el empresario como para el colombiano. Es una entidad que está conformada por prestadores autorizados en todo el país, que cumplen con una función muy importante y es atender tanto al empresario como al ciudadano. Contamos con 249 prestadores autorizados en todo el país, 773 puntos de atención, 86 puntos de atención derivados del SENA, que es uno de nuestros articuladores importantes, 20 entes territoriales con 144 puntos de atención, 42 cajas de compensación que hacen parte de nuestra red, prestando los servicios de asistencia tanto para el colombiano como para el empresario en temas derivados de la empleabilidad, con 68 puntos de atención, agencias privadas con 190 puntos de atención y 114 prestadores autorizados, bolsas de empleo, 172 puntos de atención, para cubrir 160 municipios en los 32 departamentos. Además, tenemos unas redes móviles para cubrir la parte rural, para que todos los colombianos de las partes rurales puedan acceder a los servicios del servicio público de empleo. ¿Qué beneficios específicos recibe alguien que esté buscando empleo y un empresario? El beneficio más importante es que puede localizar las vacantes que están relacionadas con su perfil para acceder a un empleo formal. Ese es el beneficio para los colombianos, el más importante. Y el más importante para los empresarios es que tiene el talento humano capacitado y efectivo para cumplir las labores dentro de su organización. Además de eso, para el empresario también hay una asistencia en pruebas psicotécnicas, también en una serie de pruebas psicológicas que le pueden ayudar a hacer ese vínculo entre la oferta y la demanda de manera eficiente. Si yo soy un ciudadano que estoy en este momento escuchando estas palabras y conociendo acerca de este gran sistema, ¿qué debo hacer para acceder a esos servicios? Nosotros tenemos toda una red apoyada con tecnología para facilitar el acceso de los colombianos y de los empresarios a nuestros servicios. A través de la página web www.servicioempleo.gov.co, a través de nuestra aplicación, que es muy importante la aplicación porque además de que puedes buscar todas las vacantes o además de que puedes buscar todos los servicios de orientación al empleo por parte también del ciudadano o del empresario, también hay un sistema de georreferenciación que lo que te permite es en el lugar donde esté determinar cuál es el punto más cercano y acceder a él para tener una atención personalizada que es muy importante. Puedes acceder también a través de la línea 120, puedes acceder también a través pues obviamente de los diferentes puntos, hay diferentes formas de acceso. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente creo que hemos dejado provocado a la comunidad frente al sistema y al servicio público de empleo y vamos a necesitar un espacio mucho más amplio para comunicar muchas otras cosas de este servicio. Así es Mario, aquí tendremos nuevamente a Isabel Cristina ampliándonos un poco de información. Esto fue MinTrabajo Más Cerca. MinTrabajo Más Cerca, un espacio que presenta la oferta del sector trabajo para todas las regiones del país. MinTrabajo Más Cerca